Buenas tardes, bienvenido al Centro de Educación Digital de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias. Este es nuestro primer seminario a través de la web para enseñarles a ustedes todos los conocimientos financieros que nosotros tenemos. Hoy vamos a comenzar con el ahorro. ¿Por qué el ahorro? Porque la vida de un ser humano y el éxito para su futuro comienza con el hábito de ahorrar. Hemos titulado este seminario El ahorro como un estilo de vida. El ahorro es el que te permite cumplir tus sueños y lograr en el futuro proveerte las necesidades más importantes como puede ser tu medio de transporte o tu vivienda, tu educación y tu vejez. Frente a ti tienes a una persona que cree en el ahorro, que todo lo que he logrado en mi vida ha sido con el trabajo y el ahorro. Y lo que te queremos es invitar para que tú comiences hoy a ahorrar. Buenas tardes nuevamente a todas y a todos los que nos están siguiendo en nuestra primera esfuerzo de educación digital de la IVA. Hemos escogido como tema el ahorro porque nosotros desde a IVA estamos convencidos que el ahorro es el inicio de una vida mejor. Esta educación sobre el ahorro está llamada a ser una educación para toda la población, para jóvenes, para mujeres, para varones, para familias, para cónyuges, para personas mayores. Todo es pensando en ustedes. Es una educación cero costo, por lo tanto, aprovéchenlo. Ustedes van a tener con ustedes a una persona que tiene muchísima experiencia en estos temas. Vamos a comenzar a continuación con lo que es nuestra clase y vamos a pedir a don Carlos Marín que dé inicio a la presentación que hemos preparado para ustedes. Yo voy a ir hablando y explicándole a cada uno de ustedes lo que les queremos decir en esta presentación que hemos preparado. Ok. Tú eres una persona que necesitas el dinero y si a ese dinero que tienes tú apartas y logras tener un ahorro, seguramente que vas a ser una persona en la vida que vas a lograr muchas metas económicas personales. Todos en la vida queremos tener éxito y en la vida para tener éxito tenemos que caminar con fe, con valores, con Dios, pero también con una vida ordenada económicamente para lograr las metas sanas y lo hables del ser humano. Si tú eres una persona que al dinero que tú ganas te dedicas a gastarlo, vas a ser una persona sin ahorro. Y si eres una persona sin ahorro, ¿qué es lo que te va a suceder? Vas a ser una persona sin futuro. Y entonces, ¿dónde dejan los sueños? De comprarte una computadora, de comprarte un medio de transporte, de comprarte una vivienda. Bueno, nosotros te invitamos en esta primera clase que tú estás recibiendo a ser parte de los 5 millones 98 mil 136 cuentas de ahorro que ya hay en el sistema bancario nacional. Fíjate que siempre decimos que somos un país pobre, siempre decimos que somos un país en crisis, pero hay muchas personas, muchas personas, más de las que tú crees, que han tomado ya la decisión en su vida de tener una cuenta de ahorro y no cerrarla porque piensan que en algún momento van a depositarle un dinero que es parte del futuro. Entonces, ¿cómo vas a construir tú ese ahorro? Lo vas a construir de a poquito. El futuro va a ser un futuro en el que tú ahorras y en lo que vas a ir de pedacito en pedacito logrando tus metas. ¿Cuáles pueden ser esas metas? Pensemos en un homenaje de casa. Pensemos también en un transporte. Comenzamos con una moto cuando éramos jóvenes y teníamos que ir a la universidad y además trabajar, pero después aspiramos a un carro y eso es parte de una meta loable, pero está la gran meta en la vida de un ser humano, una vivienda, un lugar donde voy a crear una familia donde voy a dar estabilidad a mi vida y a mi familia. Ahora, como aquí hemos titulado a esta presentación el ahorro como estilo de vida, bueno, te queremos decir de que en la vida de todo ser humano hay necesidades previstas como las que hemos descrito previamente, pero también hay necesidades imprevistas, surgen de la noche a la mañana, una enfermedad, una muerte, una calamidad doméstica, pero también están otras necesidades que es la vejez, cómo queremos vivir la vejez y estas son las tres necesidades que tú tienes que racionalizar, que vas a tener que resolver en tu vida de una manera ordenada para no vivir en crisis. Y esto, ¿cómo se logra? Se logra con el ahorro. Entonces vamos a hablar primero de las necesidades previstas. Y vamos a regresar a la moto. La moto es un sueño de toda persona joven. Es un sueño que debería de ser un sueño de una persona en que ya está en un proceso de ir a la universidad, de tener un salario y que al tener una moto va a poder ser más eficaz, va a poder llegar a tiempo a su trabajo, va a poder llegar a tiempo a su universidad. Y aquí te damos un ejemplo. Si tú eres una persona que tienes un salario mínimo de 7.800 lempiras, ¿puedes llegar a tener una moto? Nosotros te vamos a demostrar que sí. ¿Y cómo vas a tenerte esta moto? Bueno, vamos a asumir que el precio de esa primera moto que te vas a comprar son 35.000 lempiras. Y que te van a exigir que des una prima del 20% que son 7.000 lempiras. Y que tú hoy no tienes esos 7.000 lempiras y te parece que es un montón de dinero. Pero nosotros te vamos a demostrar que 7.000 lempiras tú lo puedes ahorrar en 12 meses. ¿Y por qué lo puedes ahorrar en 12 meses? Porque son 585 lempiras mensuales que tú vas a ahorrar. Y nada más para que lo mires en un contexto. Si tú ganas 7.800 lempiras, te van a quitar entre seguro social y fondo de pensión, te van a quitar alrededor del 8% de tu salario, te van a quedar 7.176. Y vas a ahorrar 585 lempiras mensuales. ¿Y eso qué significa? Los 585 lempiras mensuales significa el 7.5% de lo que tú ganas. Ni siquiera es el 100% de lo que, el 10% de lo que tú ganas. Entonces tú me vas a decir, ¿cómo logro ahorrar? Bueno, yo te voy a dar algunos tips. Seguramente no te has dado cuenta de lo que gastas en mal alimentarte. ¿Por qué todos los días te levantas contra el tiempo, no preparas tu burrita en tu casa y llegas a tu trabajo a comerte lo que preparaste en tu casa? Porque no vives una vida ordenada. Pero si tu meta es el ahorro de estos 585 lempiras que te van a lograr después de 12 meses, te van a permitir tener una moto, entonces tú te vas a levantar más temprano, que eso no cuesta nada, vas a preparar tu burrita, vas a gastar la mitad en alimentación de lo que hoy está gastando y esos 585 lempiras mensuales te van a salir de ese ahorro, el ahorro como estilo de vida. Después de 12 meses de ahorrar 585 lempiras y de llegarte con el 20%, que son 7000 lempiras a comprar tu moto, yo te aseguro, yo te aseguro que va a haber un comercio o que va a haber un banco que te va a dar un préstamo porque tú vas a llevar en tu haber una experiencia de que tú sabes ahorrar y si tú demuestras que sabes ahorrar, quiere decir que también vas a saber pagar. Con esos 7000 lempiras te vas a comprar tu moto y una vez que tengas tu moto vas a ahorrar en transporte y vas a poder ser más eficiente en tu trabajo y vas a poder llegar a tiempo a tu universidad. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vas a tener que pagar los 28000 lempiras que hacen falta para pagar y ser dueño de la moto, los vas a tener que pagar, ¿en cuánto tiempo? Vamos a asumir que te van a dar un préstamo que va a ser a 4 años y ese préstamo a 4 años lo vas a pagar con cuotas mensuales. Y esa cuota mensual, ¿cuánto te sale? 852 lempiras con 5 centavos. Ya no vas a estar teniendo que ahorrar para la prima, entonces, simplemente lo que vas a tener es que dar un salto de 585 lempiras que ahorrabas antes a 852 lempiras. Pero al tener esa moto, yo te estoy demostrando que van a haber gastos de transporte que tú te vas a ahorrar. Hoy, una persona que nada más que tiene que agarrar un colectivo y un transporte público, gasta 17 lempiras de ida y 17 lempiras de regreso. Y esto lo haces por 6 días de la semana. Entonces, tú te vas a ahorrar. Y además, si el domingo quieres salir con tu familia, también vas a tener, o con tu señora, también vas a tener que gastar. Entonces, con el ahorro del transporte público que ya no vas a tener que hacer, vas a pagar la cuota de tu moto. Y a partir de ese día, tú vas a tener, desde el mismo ahorro que estás haciendo por haber hecho una inversión inteligente, que es buscar tu medio de transporte, tú vas a estar en una situación que te va a permitir ser mucho más eficiente en tu vida personal. Hasta aquí te hemos demostrado que realmente tú puedes, si hoy comienzas a ordenarte, en un año, tener el dinero de la prima y en cuatro años terminar de pagar tu moto. Pero en realidad, a los 13 meses de hoy, tú puedes comenzar a tener los beneficios de un transporte que te va a dar movilidad, te va a dar eficiencia si lo utilizas bien. Aquí, lo que queda para adelante, una vez que eres dueño de la moto, es que la cuides. Una vez que eres dueño de la moto, es que la mantengas, que la dejes en un lugar seguro para que no la vayas a perder. Y probablemente, si le compras un seguro de pérdida a esa moto, no te va a costar más de 50 lempiras mensuales. Y con eso, aseguras tu primer patrimonio importante en tu vida que te va a servir para tu movilidad y para continuar cosechando éxito hacia adelante. Ahora vamos a pasar a un sueño más importante, la casa. Tú hoy eres una persona que asumamos que a los 21 años tuviste tu primer gran sueño de la moto, a los 22 años tuviste la prima, a los 26 años terminaste de pagar la moto. Y entonces, ¿qué haces con esa capacidad de ahorro que ya te demostraste que tienes? Comienzas a soñar con tu vivienda. Y mira qué bonito, no tienes que llegar a viejo para comenzar a soñar con tu vivienda. Puedes comenzar a soñar con tu vivienda a los 26 años. Y entonces, ¿qué es lo que yo te propongo? Comienza a soñar con una vivienda que nosotros en el sistema bancario le llamamos a veces la vivienda social. Pero yo, en esta capacitación que te estoy dando, quiero que le llames mi primera vivienda. porque tú eres un soñador y un ganador. Entonces, esta primera vivienda va a ser una vivienda básica. Tú a los 26 años, probablemente, si eres la persona que te estoy invitando a que seas, vas a tener tu moto, vas a tener tu educación, y a lo mejor tenés una novia o una esposa, pero realmente no necesitas una casa de más de dos cuartos, con una sala, con un comedor, con un lugarcito para hacer tus alimentos, con un porche para que te puedas sentar a las 5 de la tarde o a las 6 cuando regreses de tu trabajo a descansar. Entonces, sueña en esa casa y fíjate que también eres capaz de lograrlo. Si la casa vale 600 mil lempiras, te van a pedir una prima, 15%, 90 mil lempiras, y alguien que no tenga la experiencia que tú ya tienes va a decir, imposible, yo no puedo ahorrar 90 mil lempiras, pero yo te quiero demostrar, si tu salario en ese momento es 8 mil lempiras, estoy siendo conservadora, porque ya pasaron 5 años en tu vida y probablemente estás ganando más, pero yo te quiero demostrar que con 8 mil lempiras de salario, tú puedes comenzar a ahorrar para llegar a tener una prima de 90 mil lempiras en 5 años. Como te decía al principio, en ese momento puedes ser una persona con una novia o con una esposa, o puedes ser una persona con una hermana, o puedes ser una persona con una madre, pero de cualquier manera tienes una familia y esa familia junto contigo pueden unir esos esfuerzos y decir, yo gano 8 mil, tú ganas 8 mil y con estos 16 mil lempiras que ganamos, si los enfocamos bien en cómo los vamos a utilizar, vamos a poder ahorrar esos 90 mil lempiras en 5 años. ¿Y cuánto es lo que yo te propongo que ahorres para llegar a tener esos 90 mil lempiras en 5 años? Vas a ahorrar 1500 lempiras mensuales entre 2 personas. Y recuerda que cuando tuviste el sueño de la moto, lo que ahorrabas o lo que pagabas eran 852 lempiras. Entonces, yo te demuestro que hoy puedes tú ahorrar 750 lempiras para llegar para llegar a tener en 5 años la prima de tu casa. Bueno, seguimos soñando. Dentro de 5 años, si hoy tú tienes 26, vas a tener 31 años. Y a los 31 años te vas a poder acercar y comprar esa primera vivienda que te estoy invitando a adquirir. y entonces vas a tener que pagar un préstamo de 510 mil lempiras. ¿Y cómo vas a demostrar que tenés capacidad para pagar esos 510 mil lempiras? Pues tú vas a presentarte o con tu cónyuge o con tu madre o con tu hermana, pero van a tener una historia buena que contar a la institución bancaria donde se acerque. Tengo una educación, tengo una moto que supe comprar y pagar a tiempo y hoy tengo estos 90 mil lempiras que ya ahorré y por lo tanto quiero hacerme merecedor de este préstamo. Y entonces vamos a cómo va, qué es lo que va a suceder. En este tiempo ya tú ya no ganas 8 mil lempiras. Estamos estimando que tú estás ganando 10 mil 100 lempiras. Probablemente vas a ganar más, pero estamos siendo conservador y si tú ganas 10 mil 100 lempiras, tú entre 10 mil 100 lempiras tuyo y 10 mil 100 lempiras de tu cónyuge o de tu madre o de tu hermana o de tu hijo, quien sea, vas a juntar un ingreso familiar de 20 mil 200 lempiras y una cuota o 510 mil lempiras que vas a tener que financiar si nosotros asumimos que los vas a financiar a 15 años, quiere decir que vas a tener que pagar una cuota de 5 mil 957 con 77 lempiras mensual. Eso quiere decir que vas a tener que pagar si queremos redondear los números serían vamos a decir que 5 mil 977 son 6 mil lempiras. Vas a tener que poner de tu salario 3 mil lempiras tú y 3 mil lempiras la otra persona que con la cual estás adquiriendo esta vivienda. y en un salario de 10 mil 100 lempiras cuando tú no te has endeudado para cosas que no son útiles tú vas a poder entonces asignar el 30% aproximadamente de tus ingresos brutos para pagar tu primera vivienda. Aquí nosotros te demostramos que en 5 años tú puedes pasarte a tu nueva vivienda. Comienza hoy a ahorrar los 90 mil lempiras para esa primera vivienda. Ahora vamos a entrarle a una segunda etapa en tu vida. Ya tuviste la primera vivienda ya creciste ya creció la familia porque tenés una esposa porque tenés unos hijos y querés una vivienda donde hayan tres cuartos donde podás estar tú con tu pareja en un cuarto los hijos varones en otro cuarto y las hijas mujercitas en otro cuarto y entonces esa vivienda vale más. ¿Cuánto vale esa vivienda? 2 mil lempiras y te van a perdón 2 billones de lempiras y te van a pedir una prima cuando ya estás hablando de viviendas más caras te piden primas que a veces son más bajas porque también la banca comprende que es más difícil ahorrar cantidades grandes de dinero entonces te van a pedir una prima del 10% y vas a tener que ahorrar 200 mil lempiras y pero ya pasaron los años tú a los 26 años te pasaste a los 31 años te pasaste a tu vivienda a tu primera vivienda pasaron 10 años y tenés 41 años y ya no estás ganando lo mismo ya tú eres una persona de éxito porque ya lograste tener una educación ya lograste demostrar que podías tener una vivienda y pagarla y además tenés un capital porque la vivienda que ya venís pagando es una vivienda que tú puedes vender y si la vendes puedes el saldo que no estás debiendo lo puedes utilizar para abonar a la prima o para abonar al saldo a financiar y que la cuota te salga más baja pero en este caso vamos a asumir que tú no vendes esa primera vivienda tú te quedas con ella y tienes un préstamo recuérdate de aproximadamente seis mil lempiras y lo que tú vas a hacer es que la vas a alquilar y eso ya va a comenzar a ser un capital para ti y tu familia esa primera vivienda y vas teniendo esa primera vivienda vas a comenzar a ahorrar los doscientos mil lempiras y nuevamente vamos a entrar en la meta de cinco años y te digo para llegar a tener en cinco años doscientos mil lempiras vas a tener que ahorrar tres mil trescientos treinta y tres lempiras entre tú y tu pareja entonces eso significa mil seiscientos sesenta y seis lempiras mensuales no me olvido que estás teniendo que pagar no me olvido que estás teniendo que pagar seis mil lempiras entre dos de la primera vivienda porque no han transcurrido los quince años pero de esos seis mil lempiras entre dos estás hablando tres mil lempiras más mil seiscientos sesenta y seis son cuatro mil seiscientos sesenta y seis lempiras pero ya para entonces tú ya eres una persona de éxito tú ya eres una persona que se graduó en una universidad entonces tú vas a tener un salario mayor y yo estoy estimando que si hoy tienen veintiún años cuando tengas cuarenta y un años vas a tener un salario de treinta mil lempiras y eso es algo que en algún otro momento te lo podría demostrar tomando en cuenta la inflación tomando en cuenta las mejorías de responsabilidades que vas a tener en tu trabajo y cómo vas a irte moviendo hacia arriba en la pirámide profesional entonces comienzas a ahorrar para tu segunda vivienda y esa segunda vivienda en cinco años tienes los doscientos mil lempiras y te presentas te presentas al banco a buscar cómo te financien los el millón ochocientas mil lempiras que vas a necesitar para adquirir esa segunda vivienda ¿qué es lo que te va a suceder allí? viste es un salto bien grande pasaste de seiscientos mil lempiras de vivienda de seiscientos mil lempiras a una vivienda de dos millones de lempiras te van a exigir una cuota más grande veintiún mil lempiras aproximadamente veintiún mil veintisiete cuarenta y dos pero eso nuevamente ¿cuánto es de tu ingreso familiar? es el veintisiete punto setenta y seis por ciento pero tú ya estás acostumbrado ahorrar tú ya sabes que de los ingresos familiares puedes y debes apartar alrededor del treinta por ciento para ir cumpliendo estas metas y entonces tú lo vas a lograr y en cinco años después vas a estar teniendo tu segunda vivienda te vas a trasladar a ella le vas a dar a tu familia mayor calidad de vida y vas a tener una inversión un capital que se va a ir pagando prácticamente solo con los alquileres que tú vas a hacer de tu primera vivienda mira qué diferente puede ser la vida si tú la comparas con la vida de tus padres te vas a dar cuenta que tú tienes más oportunidades de hacerlo mejor y que por lo tanto es tu responsabilidad lograrlo y sacar ventaja de esto que te estamos enseñando hoy ahora queremos pasar a otros temas la vida es de imponderables hay necesidades imprevistas ¿cuáles pueden ser esas necesidades imprevistas? bueno se murió la abuelita otra necesidad imprevista no me percaté no mantuve bien mi vivienda dejé que las goteras se se esparcieran por el tejado de mi casa y un buen día me veo en la necesidad de tener que hacer una reparación un gasto extraordinario que no tenía previsto y entonces ¿a qué te invito yo? te invito a que desde hoy de tu treceavo y de tu catorciavo apartes el quince por ciento para una cuenta de ahorro que tú le vayas a llamar la cuenta de ahorro de las necesidades imprevistas no es una cuenta de ahorro para ahorrar y desahorrar no es una cuenta que me la que la voy a ir llenando pero que al final del año la voy a sacar y me la voy a comer toda no recuerda que el treceavo y el catorciavo no es un salario del que tú vives es un salario adicional que llega a tu vida familiar entonces ¿por qué te lo vas a comer todo? ¿por qué no vas a ahorrar el quince por ciento? no te estoy sugiriendo más es el quince por ciento de tu salario que lo vas a ahorrar y ¿a dónde lo vas a guardar? lo vas a guardar en una cuenta de ahorro y aquí te vamos a dar un ejemplo de qué le sucede a esa cuenta de ahorro cuando tú comienzas y en un periodo de cinco años comienzas a guardar el quince por ciento de tu salario de junio y el quince por ciento de tu salario de diciembre y tú y tu esposa van a tener ese compromiso o tú y tu madre o tú y tu hermana y aquí estamos hablando de que cada junio y cada diciembre a esa cuenta para los imprevistos le vas a acumular dos mil cuatrocientos lempiras cuando tú ganas ocho mil lempiras que es un salario mínimo pero cuando ya llegues a ganar ocho mil quinientos lempiras le vas a acumular mil doscientos setenta y cinco lempiras cada uno cuando llegues a un salario de nueve mil le vas a acumular mil trescientos cincuenta y así vas a ir y al quinto año cuando tengas un salario de diez mil le vas a acumular mil quinientos lempiras tú y mil quinientos lempiras tu cónyuge y cómo se mueve esa cuenta esa cuenta con los intereses llega al cinco años a ser treinta mil lempiras pero tú tienes que tener siempre esta buena costumbre y entonces cuando haya un imponderable en tu vida vas a sacarte esa cuenta pero vas a volverla a alimentar en junio y en diciembre para mantener siempre esa cuentecita que te va a permitir hacerle frente a necesidades que no estaban previstas sin necesidad que te sobre entero en resumen ahorrando un poquito un poquito y sabiendo para qué quiero ahorrar tú llegas a ser una persona que como dijimos al principio si tienes valores si tienes si tienes fe si tienes esperanza y si has ahorrado vas a poder lograr en tu vida esos sueños que todo ser humano tiene y que te van a permitir la estabilidad de construir una familia pero ahora también te digo tienes que pensar en tu vejez tienes 21 años pero si hay algo que es inevitable es que cada año vas a tener un año más y cada año te vas a acercar a esa fecha que algunos la ven con mucha ilusión dicen el día en que ya no tenga que trabajar yo no creo que cuando un ser humano sabe lo que quiere en la vida el día en que se sienta a no ser nada debe de ser un día soñado tú si eres una persona de disciplina si eres una persona de trabajo si eres una persona de ahorro seguro que a los 65 años vas a haber acumulado tantas experiencias que tal vez no vas a tener un trabajo de tiempo completo otra vez no vas a tener un trabajo que necesitas pero vas a tener un trabajo donde vas a querer devolver lo que tú has aprendido a lo mejor vas a querer dar clases a lo mejor vas a querer ayudar en tu iglesia a otros como a ti te ayudaron pero de todas maneras lo que sí te invito desde hoy es ahorrar para tu vejez y cuánto es lo que dicen los expertos que hay que ahorrar para la vejez hay que ahorrar el 8% de tu sueldo todos los meses y ese 8% de tu sueldo todos los meses cuando tú tienes un salario mínimo de 8.000 lempiras estás hablando que son 640 lempiras y nuevamente tú me vas a decir bueno pero si estoy ahorrando para la moto si estoy ahorrando para pagar primero para la prima después para pagar la moto después para la casa sí pero recuerda que no todo es a la misma vez y estos 640 lempiras son dineros que tú desde que comienzas a trabajar hasta el día que llegas a tus 65 años tienes que colocarlo en una cuenta que sea de ahorro para la vejez y aquí simplemente no nos vamos a ir muy largo vamos a contarte qué es lo que te sucede después de 20 años después de 20 años de acuerdo a nuestras leyes en Honduras tú te puedes ir de tu trabajo y tu patrono te va a tener que pagar tus prestaciones laborales entonces tú vas a tener tus prestaciones laborales y tú vas a tener el ahorro que acumulaste a través de esos 20 años ¿qué son 20 años? son 240 meses en donde tú fuiste colocando un dinero para que creciera y fuiste ganando intereses sobre ese dinero que es lo interesante de un ahorro pensional un ahorro pensional como es un ahorro de largo plazo usualmente te pagan una mejor tasa de interés y nosotros en el ejemplo hemos estimado que con tu ahorro pensional la institución que te lo administre va a poder generar alrededor para ti de un 6.1% entonces ese ahorro va a crecer ¿cuánto va a crecer? ok tenés bueno antes de llegarte a lo que va a crecer te queremos recordar en lo que te hemos enseñado que alrededor de un 28 a un 30% tú has estado separando para llenar la meta de tus necesidades previstas nos quedamos en la vivienda tú has estado ahorrando el 8% para tu vejez con eso tú llegas a ser una persona que de alguna manera está ahorrando el 36% de su sueldo mensual para las necesidades previstas que son la vivienda y la vejez y recuerda en el 13 y el 14 siempre siempre vas a estar apartando el 15% entonces ahora vamos a pasar a una tablita esa tablita que es lo que dice que si tu estilo de vida ha sido apartar o ahorrar el 36% de tu sueldo mensual para hacerle frente a tus necesidades previstas para hacerle frente a tu pensión de retiro y para hacerle frente a las calamidades después de 20 años tú vas a llegar a tener un ahorro que puede ser de 683.656.05 lempiras y fíjate que apenas vas a tener 41 años te van a faltar un montón de años para retirarte de hecho te van a faltar 24 años para llegar a tener la edad de jubilación pero ya lograste un montón de metas ya sabes lo que es ahorrar para tu futuro ya sabes lo que es ahorrar para los imprevistos ya sabes lo que es ahorrar para un transporte ya sabes lo que es ahorrar a una vivienda y por eso yo quiero terminarte diciendo tú cuando comenzaste a los 21 años eras una persona que tenía unos libros en la mano buscaba educación a los 41 años si el ahorro ha sido tu estilo de vida yo te puedo decir que en lo económico vas a ver logrado grandes metas en tu vida pero no te olvides que al principio te dije que el ahorro es una herramienta que con lo que tienes que caminar es con valores con fe con perseverancia y con Dios para que todo lo que quieres lograr sea para bien tuyo y para bien de tu familia muchas gracias estoy a la orden para preguntas y respuestas ok pasamos a la parte de preguntas y respuestas y tenemos aquí la primera pregunta después de ver esta presentación se requiere de un gran compromiso personal para ahorrar que consejo pueden dar para poder aprender a ser constante y ahorrar ok el consejo que yo te doy es que tengas bien clara tu meta ejemplo si tu sueño de la moto es tu primer sueño recorta una moto y ponla en el refrigerador de tu casa o ponla en tu mesenoche eso te va a recordar que tienes una razón para perseverar en esta primera meta tú hablas de la perseverancia yo creo y es una palabra me encanta que la hayas usado en la vida hoy hay muy pocas personas que que no que no son inteligentes hay muchas hay muchas personas que no tienen educación pero eso no significa no ser inteligente pero son inteligentes pero por qué las personas que son inteligentes y no tienen educación no salen adelante es porque les faltó la perseverancia para estudiar entonces la perseverancia se logra cuando tú sabes qué es lo que quieres hacer con ese esfuerzo que estás haciendo y lo más importante aquí fíjate bien eran 12 meses para tener la moto 5 años para tener la casa no estamos sugiriendo que sea un esfuerzo de 10 años de 15 años que ya una vez que tú tienes tu casa ahí ver tu casa llevamos todos los esfuerzos para pagar ok tenemos otra pregunta de Daniela Hernández pero ese dinero que se ahorre para la necesidad de entrevistas también se le podría dar otro uso para que por sí mismo pueda generar el riesgo en qué lo podríamos invertir bueno el dinero para los imprevistos es importante tenerlo líquido porque los imprevistos surgen en la noche por darte un ejemplo un accidente o en el invierno cuando las lluvias le ocasionan un daño mayor a nuestra vivienda y si tú lo inviertes no lo vas a poder hacer líquido en el momento que lo necesites ahora si estamos hablando de invertir recuerda que lo que estás utilizando no es todo tu salario y si tú ya eres una persona que tienes o has demostrado tener una capacidad de pago estoy segura que si tienes un proyecto en donde quieras invertir entonces vas a tener una institución bancaria que te va a tender la mano para darte un préstamo para hacer realidad ese proyecto de inversión que tú quieres ejemplo tu propio negocio ok tenemos ahora otra pregunta de Juan Lugo cuando está la licenciada si me inscrito al AFP me cobran 10% por manejo del fondo ¿es esto correcto o demostrarlo o no? no yo creo que no le pueden cobrar 10% porque si le cobraran 10% quiere decir que no le iban a dar ninguna rentabilidad yo le invito a que regrese a su AFP a preguntarle que le enseñen el cálculo de cuánto de cuánto le están cobrando por administrarle su dinero porque si le cobraran el 10% quiere decir que su dinero no crecería y en una en una AFP en un plan de retiro el dinero tiene que crecer tenemos otra pregunta Elia Unía ¿cómo saber en qué tipo de cuenta poner dinero para el ahorro para la vejez? ok el ahorro para la vejez puede ser un ahorro que uno mismo lo hace o puede ser el ahorro a través de una institución especializada ok si es un ahorro hoy por hoy si es un ahorro que lo quiero crear yo mi recomendación es abra una cuenta de ahorro coloque ese 8% y cuando usted llega a la primera cantidad 10.000 lempiras usted agarra esos 10.000 lempiras abre un certificado de depósito pregunte las tasas para 30 para 60 para 90 para 180 y para 360 usualmente las tasas a más largo plazo son mejores tasas entonces como este es un dinero para su vejez inviértale al plazo más largo que le ofrezca porque usted no está anticipando que va a retirar ese dinero tenemos otra pregunta Rosa Margarita Hernández vale la pena ahorrar determinado capital e invertirlo en un mercado bursátil con el propósito de obtener mayor rendimiento ok el ahorro bancario se puede trasladar después al mercado bursátil mercado bursátil para los que nos están escuchando y que no lo saben es invertir en empresas o en instituciones bancarias en títulos que no tienen que son de más alto riesgo en otras palabras cuando yo invierto en una empresa yo estoy tomando el riesgo de invertir en esa empresa yo cuando estamos hablando de este tipo de ahorro en la clase que estamos dando hoy yo no recomiendo que este dinero se invierta en el mercado bursátil porque es un dinero de seguridad y el dinero de seguridad se tiene que invertir donde hay más seguridad y en los bancos ustedes saben que hay una supervisión constante que lleva a que ese dinero esté seguro tenemos otra pregunta linda David usted recomienda solicitar un préstamo para iniciar un negocio preferiblemente ¿por qué? bueno siempre todo negocio tiene que tener un capital cuando hagamos la presentación yo les invito a todos los que están con nosotros hoy que se registren en el próximo webinar porque vamos a llegar a un momento en que les vamos a enseñar cómo estructurar un plan de negocio para hacer su negocio una empresa tiene que tener un capital un capital inicial yo lo hago con el ahorro y tal y como no es un ahorro para la vejez no es un ahorro para la vivienda entonces es un ahorro que lo voy a colocar en una cuenta y que le voy a buscar la mayor rentabilidad mientras logro llegar a completar ese dinero que necesito como capital inicial pero usualmente la relación préstamo a capital inicial puede ser de 3 a 1 entonces si pretender que yo voy a hacer un negocio sin pedir préstamo es mucho pretender hay que pedir préstamo pero hay que pedir préstamo cuando yo sé en qué lo voy a invertir y cuando yo estoy segura que la relación de préstamo a ingresos que me va a generar ese negocio me va a permitir pagar en préstamo para no perder mi capital ok tenemos otra pregunta Wendy alegría me gustaría saber qué puede hacer uno cuando se tiene muchas empresas ok esta es una pregunta que yo me la esperaba estamos hablando de ahorrar y y ustedes me dirán ay qué triste porque esta charla me llegó tarde me llegó tarde porque ya no puedo ahorrar ya me endeudé y todo este dinero que debería de apartar para lograr mi sueño lo estoy gastando en tener que honrar un préstamo para cosas que ni siquiera sé en qué la gasté entonces si usted está en esta situación deténgase de consumir vaya a su banco uno dos tres dependiendo de las deudas que tenga y busque que le reestructure busquen que le reestructure a tres a cinco años como hemos visto nosotros que se requería para completar una prima de una moto y de una vivienda entonces hagamos lo siguiente pensemos que en los próximos cinco años la meta va a ser reestructurar mis finanzas para después comenzar teniendo una sanidad financiera a lograr mis metas si usted no se reestructura financieramente no va a poder iniciar su ahorro pero hay mucho tiempo probablemente usted joven y tiene el tiempo para reestructurar sus deudas pagarlas y comenzar nuevamente a vivir con el estilo de vida que nosotros le estamos recomendando usted no debería entre el pago de la vivienda que va a ser siempre un préstamo porque una vivienda uno no la puede comprar de un solo entre la vivienda y otros préstamos porque vamos a tener otros préstamos vamos a sacar un préstamo para la para el refrigerador vamos a sacar un préstamo para la estufa vamos a sacar un préstamo para la lavadora y la secadora vamos a sacar un préstamo para la sala entre la vivienda que debería ser el 30% el fondo pensional que debería ser el 8% y otras deudas menores para necesidades de homenaje de casa deberíamos de andar no más del 40% al 50% de mi salario tenemos otra pregunta José Solano buenas tardes con un millón de les vidas ¿cuál sería la forma más rentable si usted se inscribía en una entidad bancaria? bueno las entidades bancarias tienen dos tipos de instrumentos que son de buena rentabilidad el certificado de depósito y los bonos ¿qué son los bonos? los bonos son instrumentos que ellos emiten para financiar proyectos especiales que requieren financiamiento de largo plazo usualmente la tasa de interés el diferencial de tasa de interés entre un bono y un certificado de depósito es un uno y medio más además el bono me pagan los intereses y me los capitaliza esto es algo bien importante si los intereses que me pagan yo los dejo en la misma cuenta para que ganen más intereses ahí uno tiene un efecto multiplicador entonces resumiendo si usted tiene un millón de lempiras inviértalo en un bono de un bono de caja de una institución bancaria o un certificado de depósito y si ese dinero es para la vejez inviértalo a largo plazo porque va a tener una tasa mayor esta pregunta es de Cristian René Fuentes la pregunta es ¿dónde es recomendable ahorrar? ¿en una institución bancaria o en una cooperativa? ¿cuáles dan mayores beneficios en la obra? la cooperativa tiene un concepto diferente la cooperativa es un ahorro para poder tener opción a prestar la cooperativa yo diría que es un ahorro pequeño entre un montón de gente para nuevamente insisto para el préstamo las instituciones bancarias son las que me pueden brindar los tres tipos de ahorro de los que estamos hablando nosotros el ahorro pensional el ahorro para las necesidades imprevistas el ahorro para las necesidades previstas entonces mi recomendación es si usted ya ahorra una cooperativa yo no le digo que es malo deje su dinero ahí es un ahorro del cual usted va a poder estar haciendo uso para sacar préstamo le van a prestar dos veces tres veces lo que usted tiene ahorrado pero es otro concepto el ahorro del que nosotros estamos hablando para lograr estos sueños ese ahorro usted yo se lo estoy recomendando en el sistema bancario nacional Cintia Medina les queremos antes de leer la pregunta les queremos decir que tendremos tres minutos más para responder miraremos cuáles respuestas la licenciada María Lídera cuando no puede responder la pregunta es la siguiente Cintia Medina en este momento que la moneda se le matura ¿es mejor ahorrar en el pira o en doble? ok aquí quiero contestar y ser bien enfático siempre aunque haya de evaluación en la historia de Honduras el que ahorra en lempiras gana más que el que ahorra en dólares y hay una razón económica por encima de todo se ocupan más los lempiras que los dólares por lo tanto los bancos van a pagar una mejor tasa por el lempiras que el que van a pagar por los dólares si se habla siempre de devaluación se le tiene mucho temor pero ¿cuál es la devaluación que hemos tenido en los últimos 12 meses? menor de un 4% y si yo estoy ahorrando en lempiras el millón de lempiras que me preguntaba José ¿cuánto hubiera ganado yo por ese millón de lempiras? el 8% entonces ¿por qué voy a ahorrar en dólares? ¿por qué voy a trasladar mis lempiras? voy a pagar una comisión que me va a costar un y pico por ciento lo voy a poner en dólares para que me paguen un 2 un 3% es una tontera ahorren en moneda nacional porque allí es donde están las tasas buenas para el ahorrante y eso es una regla económica el sistema bancario nacional siempre va a pagar tasas positivas por encima de la devaluación a los ahorrantes porque se presume el ahorrante es inteligente y dentro de su inteligencia se va a dar cuenta que es mejor ahorrar en su moneda que ahorrar en una moneda que no necesita porque la verdad es que nuestra moneda es el lempiras el lempiras vivimos y el lempiras gastamos entonces el lempiras ganemos tenemos una pregunta que nos llega de forma privada donde dice entiendo que esta situación es una guía cada uno tenemos situaciones y necesidades diferentes ¿cómo hago para que mi esposa quiera ahorrar también? ya que si ella no opera y no ahorra conmigo sería más difícil ahorrar bueno ya esa pregunta es casi como doctora corazón pero yo creo que si usted le hace la presentación y le enseña los beneficios del ahorro y seguramente su esposa tiene los mismos sueños que tiene usted de tener un transporte digno de tener una vivienda digna y de tener una vejez digna enséñele que la disciplina del presente es el beneficio del futuro bueno queremos agradecer muchísimo la verdad es que todas las preguntas nos parecieron valiosísimas demuestran que los hondureños estamos interesados en ser mejores en lograr nuestras metas y recuerden a través de estos de estas capacitaciones vía web nosotros les vamos a estar dando los tips para que su vida personal financiera vaya mejorando les invitamos sigan siempre a través de la página web de la IVA el próximo seminario nuestro coordinador don Carlos Marín se los va a anunciar y lo que sí queremos decirle es esto a IVA tiene un compromiso de llevar a la población a una sanidad financiera de que la gente use bien los productos financieros de los bancos para su crecimiento personal todo todo lo que aquí vamos a decirle es correcto y es para el bien de todos muchísimas gracias bueno a todos se les quiere confirmar que nos estuvieron escribiendo mucho que esta presentación se la vamos a llegar a hacer llegar completa exactamente como ha sucedido en esta tarde con video y con audio para que los que no pudieron escuchar o ver algo o que se interrumpió por su conexión de internet para que la puedan ver y también compartirla con sus amistades con sus familiares estas presentaciones son para beneficios de Honduras y si ustedes pueden ser instrumentos que nos ayuden a que a comunicar más allá de este webinar estas recomendaciones pues bienvenido sea queremos decirles que en nuestro próximo webinar se llama imagen personal cómo crear un impacto en los demás este seminario va a ser impartido por la licenciada Estefania Ceci que es certificada en imagen personal y empresarial es un webinar que es excelente muy bueno y que los invitamos desde ya a participar les vamos a enviar un email con el link para que ustedes puedan registrar va a ser a finales de septiembre tentativamente el 30 de septiembre y va a ser para imagen personal de hombres y mujeres y recuerden en términos de imagen personal no solamente es como luzcamos lo que vestimos también tiene que ver un cambio de actitud personalidad proactividad profesionalidad eso es lo que hace que una persona pueda impactar en la vida de los demás tanto personal como profesionalmente es un excelente excelente webinar que esperamos no se lo vayan a perder el centro de educación digital ha iniciado oficialmente con este primer webinar vamos a estar dando webinars todos los meses y también le vamos a hacer llegar el calendario de los webinars hasta este fin de año para que conozcan y vayan reservando las fechas como ustedes pudieron ver hicimos dos encuestas uno en qué día prefieren que hagamos los webinars y dos a qué horas entonces vamos a considerar los porcentajes de la votación para ver a qué horas podemos poner nuestros próximos webinars muchísimas gracias a todos por haber participado por habernos acompañado estamos muy contentos de la asistencia que hubo y les esperamos nuevamente en nuestro próximo webinar que estén muy bien y que Dios los bendiga a todos y a nuestro país que estén que estén a todos que estén que estén conozcan